El nocturno es un espectáculo pensado para tres solistas, la guitarra de Alfredo Lago, las percusiones de Antonio Moreno y yo misma en el baile, y es una fantasía sobre la noche, desde el momento incluso antes de dormirnos, donde proyectamos los deseos y donde nos gustaría vernos, hasta el insomnio, las preocupaciones, el silencio que hay, la tranquilidad que ocurre en las ciudades, y tiene mucha importancia el gesto y también la ausencia de Cante, que realmente ha sido un reto en este espectáculo prescindir de él, para poder crear una coreografía sin la arquitectura que marca el Cante en el fenómeno. 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 Cante en el fenómeno.